Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Expertos aseguran que Rusia busca un control permanente del sur de Ucrania. Los analistas destacan que Moscú está tomando medidas para garantizar el dominio de las zonas ya ocupadas con la intención de ampliarlo a toda la región. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las tropas rusas están reforzándose en el sur de Ucrania con el objetivo de lograr un control total y permanente en la región, mientras que en el este sus avances son menores de los previstos y comienzan a sentir ya el efecto de sus numerosas bajas. Estas son algunas de las conclusiones del análisis del conflicto en las últimas horas publicado hoy por el Instituto para el Estudio del Conflicto, organismo de análisis estratégico y militar con sede en Washington. Los analistas destacan que Moscú está tomando medidas para garantizar el control de las zonas ya ocupadas en el sur con la intención de ampliarlo a toda la región de forma permanente. Al mismo tiempo creen que las tropas rusas han abandonado el objetivo de completar el cerco a las unidades ucranianas desde la ciudad de Donetsk hasta Issyum. Con relación a la estratégica ciudad de Maripúl, junto al mar de Azov, el ISW informa de que las fuerzas rusas continuaron lanzando arremetidas de artillería aéreas y navales contra la siderúrgica de Azovstal, pero los defensores de Maripúl que continúan atrincherados en esa planta mantuvieron sus posiciones. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Presidente, quiero darle las gracias a la subsecretaria general, así como al director ejecutivo, junto por su comparecencia. El conflicto en Ucrania está causando muchos daños a la infancia. Proteger a los niños es una obligación bajo el derecho internacional y las partes del conflicto deben cumplir con ello. Reiteramos nuestro llamamiento a que se garantice la seguridad de los niños y la infraestructura de la que dependen, y además que se dé prioridad a las necesidades de los niños en la evacuación y las operaciones de ayuda y socorro humanitaria. Agradecemos la evacuación segura de civiles, incluyendo niños atrapados en la planta siderúrgica en Mariupol bajo la coordinación de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y esperamos que Rusia y Ucrania sigan incrementando la coordinación en temas humanitarios y desplieguen todos los esfuerzos posibles para reducir el impacto humanitario del conflicto. El ataque a una escuela en un pueblo de Vlahovska el 7 de mayo llegó a muchas muertes. Este tipo de incidentes son extremadamente lamentables. Las escuelas no pueden ser blancos ni se pueden utilizar con fines militares. Las circunstancias y las causas tendrán que verificarse, y cualquier acusación siempre debe basarse en hechos conciliados. El presidente del conflicto ya dura más de dos meses y ha desplazado a más de la mitad de los niños y millones están en países vecinos. China agradece el refugio y la asistencia humanitaria y apoyo psicológico que han ofrecido a los países vecinos a Ucrania, así como la OCHAC, UNICEF y otros organismos humanitarios para aquellos niños que buscan refugio. Le pedimos a la comunidad internacional que siga incrementando los esfuerzos de alivio para garantizar que todos los niños necesitados pueden recibir asistencia eficaz. El riesgo de la trata de seres humanos, la explotación sexual y los abusos a los que hacen frente a los niños que buscan refugio, sobre todo los niños separados o acompañados, nos preocupa. Le pedimos al UNICEF, al ACNUR, a UNUDD, al ACNUD y otros organismos que sigan de cerca y apoyen a los países pertinentes para que adopten medidas para prevenir y eliminar las violaciones contra los niños. Las alertas de la OMS sobre la perturbación de la inmunización de los niños, así como un riesgo creciente de brotes y epidemias como el sarampión, es algo que se ha de tomar muy en serio. China apoya a la OMS para coordinarse con Ucrania y con los países concernidos para garantizar que los niños puedan ser vacunados en tiempo y forma. La educación le da esperanza a los niños en conflicto y también es una cuestión del futuro de Ucrania. Se trata de apoyar al gobierno ucraniano a ofrecer dispositivos educativos y ayudar a los niños desplazados y alentar a los países vecinos para que integren a los niños en sus sistemas educativos para que no se vea perturbada la educación de los niños por el conflicto. Presidente, lograr la paz siempre va a ser la mejor protección para los niños. El diálogo y la negociación es la manera más realista de lograr un alto al fuego y de detener la guerra. La comunidad internacional debe alentar a Rusia y a Ucrania que regresen a la vía de negociación y que sigan generando condiciones políticas para la recuperación de la paz. Agradecemos la declaración presidencial del Consejo de Seguridad de la semana pasada pidiendo la solución pacífica de las cuestiones y que se promueva la paz. Las sanciones no traerán la paz. Lo único que harán será acelerar un contagio de la crisis. Incrementando la crisis alimentaria y energética en todo el mundo, los niños van a sufrir las consecuencias de estas sanciones. Los niños que viven situación de conflicto en Afganistán, en Yemen, en el cuerno de África y también la región del Sahel serán los que sufran la mayor parte del impacto humanitario. Le pedimos a todos a que sigan haciendo gala de contención, que hagan gala de contención y que se trabaje en la resolución de la crisis en Ucrania para que los niños puedan tener un futuro pacífico. Gracias. Le doy las gracias al representante de China por esta intervención y ahora tiene la palabra la representación de los Emiratos Árabes Unidos. Gracias, presidente. Me sumo dándole las gracias a la subsecretaria general de Asuntos Humanitarios, la señora Josh Mesuya, así como el director adjunto, señor Omar Abdi, por su comparecencia. Tal y como hemos escuchado hoy, el alcance de la destrucción debido a la guerra en Ucrania no parece que haya llegado al límite y el impacto sigue afectando de manera desproporcionada a los niños. La mitad de los niños de Ucrania se han visto desplazados como resultado del conflicto y también recibimos información muy preocupante de cientos de niños que han sido, que han muerto o que han resultado mutilados. Todo esto habrá que investigarlo. La guerra siempre traumatiza, sobre todo a los niños y en este conflicto no vemos que haya excepciones. Existe la necesidad de que se presten servicios esenciales como educación, asistencia sanitaria, que se tiene que ofrecer urgentemente y que tiene que continuar a lo largo del conflicto. Sabemos por nuestra propia región y también fuera el coste que tiene conflicto sobre la educación de los niños. Los niños en Siria es que siguen sin educación desde hace más de una década. Los niños palestinos, que también ven perjuvada su escolarización, las niñas en Afganistán, que también se les ha negado. La educación secundaria desde casi 2021, niños en Yemen, en Libia, el cuerno de África, el Sahel y muchísimos más ejemplos en todo el mundo. Hay una generación perdida de niños y de jóvenes que no van a poder recuperar una oportunidad significativa para aprender. Los niños de Ucrania podrían correr ese mismo riesgo mientras que continúe el conflicto armado. Así que, igual que los demás, pedimos que haya esfuerzos diplomáticos para acabar con él. Y es importante que redoblemos en nuestro compromiso para garantizar el acceso educativo en Ucrania, donde el conflicto ya ha perturbado el acceso a la educación. Y esto, aparte de la pandemia de la COVID-19 y la perturbación que ya tiene un impacto muy negativo sobre la vida de los niños antes de que siquiera empezara el conflicto. La comunidad internacional ahora responde a las necesidades humanitarias en Ucrania. La educación, obviamente, tiene que ser una prioridad. Y es importante también garantizar que las generaciones futuras tengan las capacidades necesarias para contribuir a sus comunidades. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.